El presidente relato de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro dice que ha evitado un baño de sangre en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues así se ha decidido por parte de ellos, criticó este lunes las protestas que se registraron en diferentes puntos del país, en rechazo por los resultados electorales de este domingo, en los que el Consejo Nacional Electoral lo proclamó ganador de los comicios presidenciales. Según dijo, ha tomado acciones para evitar un baño de sangre, con lo cual recordamos hace algunos días él fue el que dijo esto, ¿no? Y entre otras cosas también sabemos que el dictador Nicolás Maduro ha dejado claro que hay que respetar al árbitro y que nadie pretenda manchar esta jornada bella. Sin embargo, el aspirante a la reelección condicionó cualquier conversación con sus adversarios que estos acaten la decisión del pueblo del 28 de julio. La oposición por su parte ha puesto en duda los primeros resultados oficiales y denunció una serie de irregularidades, entre ellas que a sus testigos les fue negada la posibilidad de acceder a las actas de los escrutinios en violación a lo que prevé la ley electoral. Hay que respetar esta constitución, hay que respetar el árbitro y que nadie pretenda manchar esta jornada bella que tuvo el pueblo venezolano, dijo Maduro en un discurso ante sus seguidores reunidos en el Palacio de Miraflores, en la madrugada del domingo al lunes. De acuerdo con los resultados oficiales anunciados por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien sabemos es afín al chavismo, luego de escrutadas el 80% de las mesas ya había una tendencia contundente e irreversible que le otorgaba a Maduro un apoyo del 51.20%, 5.150.092 votos frente al 44.2%, 4.445.978 votos obtenidos por el candidato de la opositora Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia. Este nuevo mandato que ustedes me han dado, que ustedes se han dado a sí mismos, les juro que daré mi vida entera por llevar adelante todos los cambios y las transformaciones que necesita nuestra patria para enrumbarse hacia un destino de prosperidad, de crecimiento, de paz, de felicidad social para rescatar así todos los derechos vulnerados por la guerra económica, por los misiles imperialistas. Así lo habría dejado claro el mandatario bolivariano, quien también aseguró que no esperará el 10 de enero cuando se inicia el nuevo periodo presidencial para comenzar a trabajar. Así anunció que ya mismo dictará un primer decreto con el cual convocará un gran diálogo de entendimiento, de debate nacional y de nuevos consensos alrededor del plan de las 7T por las siete transformaciones con todos los sectores económicos, sociales, culturales y políticos de todo el país. Maduro además aseguró que la recuperación económica será prioridad, pero también anunció nuevas conversaciones con sus adversarios, aunque con condiciones. Punto de partida que respeten la constitución y las leyes, que respeten a las instituciones y al pueblo y que no estén convocando a golpes de Estado, que respeten la decisión del pueblo de este 28 de julio. Habría dejado Nicolás Maduro, claro, esas son palabras, señores, de personas que se encuentran desesperadas y preocupados porque saben lo que puede llegar a pasar, porque saben que hicieron fraude y que la gente se está manifestando, señores. La gente está rebeldizándose con todo eso que ocurrió porque la gente ya no quiere más esto, ya la gente quiere libertad en Venezuela. Así como lo están escuchando, vamos con más información. Nicolás Maduro y todo su gremio, señores, todo este régimen, todo este círculo estarían rumbo, señores, ¿a dónde? Hacia la cárcel. Porque resulta que Jorge Rodríguez no logró ningún acuerdo definitivamente con el país estadounidense. Habrían iniciado un diálogo, pero luego de aquel diálogo parece que no llegaron a ningún acuerdo, a ningún tipo de consenso, señores. Jorge Rodríguez ahora ha tratado de realizar una reunión presencial y parece que estaban buscando vías de escape, también como una aliviadera de sanciones personales, algún tipo de refugio extranjero, donde puedan vivir en paz toda esta gente, pero parece que el país de Estados Unidos ahora se da el placer, se da el lujo, señores, de no aprobar ningún tipo de cuestiones, los cuales haya solicitado toda esta gente, señores, después de este señor Jorge Rodríguez, quien había solicitado indulto a muchas personas, había solicitado básicamente una amnistía, una serie de cosas, realmente muchas cosas habría pedido este señor al país estadounidense, quien volteó ahora, señores, y dice que ustedes no ahora van a estar saliendo por las malas, si lo han dejado claro, señores, van a salir a través de las elecciones y del pueblo. De hecho, si estos señores quieren hacer algún tipo de jugada, señores, se les va a poner peor la situación, les va a ir mal. Es por eso que algunos ahora están siendo obligados a tener que empezar a buscar otras escapatorias, señores. Hemos visto que ninguna de las estrategias apresuradas de este señor Jorge Rodríguez, para tratar así de hacer como eco en las noticias de Estados Unidos, para que crean que ellos van a detener a este señor Edmundo González o a María Corina Machado, la dama de hierro, lo cual no les ha funcionado para nada, mis amigos. Tared William Sand, quien sabemos es el fiscal de Venezuela, no se ha prestado para nada de eso por el momento. En ningún tipo de situación ahora con los militares, porque sabemos que supuestamente habían sido contratados por la derecha. Así que ahora vamos a estar viendo, señores, que todos estos resultados están siendo diferentes y esto ha movido al régimen, señores, y ha actuado muy tarde, como siempre. Y parece que Estados Unidos no le quiere hacer ningún tipo de favor. Aparentemente, todos estarían esperando, señores, entonces que el pueblo haga lo que tenga que hacer. Porque la cantidad de votos que va a tener este señor Edmundo González con María Corina Machado, la dama de hierro, a su lado, por supuesto, no pueden ser ya falsificados, no pueden ser echados para atrás, no hay manera de que eso pueda llegar a suceder, señores, de que puedan hacer un fraude. Lo más que pueden estar haciendo es parar de contar el día de las elecciones y ahora el pueblo todo va a salir, señores, el pueblo venezolano va a salir y no va a haber manera de que ellos puedan justificar ningún tipo de fraude. No van a poder hacerlo, mis amigos, entonces van a ir por la violencia de frente y van a empezar a crear un Estado ya dictador, un Estado que a nivel internacional se sepa claramente que es una dictadura. Ya no van a poder seguir engañando a nadie, vendrán más sanciones y por supuesto que no solamente son las sanciones estas que siempre les ponen y que les van a seguir imponiendo, sino que el pueblo, señores, va a salir a reclamar lo suyo, mis amigos. Así como lo están escuchando, el pueblo se va a venir rebelando en contra de Nicolás Maduro porque ya la gente en Venezuela está cansada con todo lo que está ocurriendo, con toda esta represión que está realizando este régimen desde hace mucho tiempo, mis amigos. Continuamos con más porque recordemos que este artículo 350 y todos los otros artículos en donde dicen que no se puede tener un gobierno que esté usurpando el poder. Así que hay personas que fueron a este famoso simulacro convencidos de que debían votar por Nicolás Maduro y se dieron cuenta de todas formas que él no va a obtener ni siquiera un 10% de votos, señores. Y muchos estarían ahora haciendo una cola pensando que tendrían que pasar después a otro lugar y que no iban a revisar nada. Pero, mis amigos, sabemos que la situación en Venezuela cada vez está más complicada con toda esta gente y lo que está ocurriendo, mis amigos. Vamos con más información. Bueno, mis amigos, sabemos que Nicolás Maduro se ha proclamado presidente y él insiste que prácticamente los países que han hablado en contra de las elecciones y no lo reconocen como presidente son unos súbditos de los gringos. Y todo este escándalo, señores, ¿qué es lo que piensa este señor definitivamente? ¿Qué es lo que está pensando en este momento Nicolás Maduro? Sabemos que, pues, está pasando que Nicolás Maduro en este minuto, señores, en estos tiempos, en estas últimas horas, sigue negociando su salida. Así de claro lo han dejado. Y que el plan siempre fue negociar su salida, por supuesto, como ganadores o que sean proclamados como ganadores. Paralelamente, van negociando su salida y que el que quisiera o el único país donde él quisiera irse con su esposa, obviamente, Silvia Flores, sabemos que sería Turquía. Esas conversaciones siguen en marcha. Según lo que nos dice este reporte internacional que ha llegado a una salida, señores, del país podría estar pasando. Este señor, Nicolás Maduro, está siendo el ganador por el momento porque, evidentemente, la posición ya tiene que ceder mucho más. Así como la están escuchando, han dejado claro, señores, porque Nicolás Maduro sigue, continúa negociando su salida del país de Venezuela porque él sabe lo que se viene en este momento. Él sabe lo que puede llegar a pasar en el país caribeño con todos estos resultados que acaban de ocurrir este 28 de julio en el país venezolano, mis amigos. Aumente la tensión y sabemos que el régimen se encuentra preocupado por los resultados, por las consecuencias de todo esto porque sabemos que, como dicen por ahí, toda acción tiene su reacción y sabemos que el pueblo ya se está rebeldizando. En cualquier momento algo va a pasar porque está claro y se han escuchado en las últimas horas que va a haber un golpe de Estado en contra del dictador venezolano porque la gente no los quiere más en el país. Así como lo están escuchando, continuamos con más información. Sí, mis amigos, y como dijimos ya hace un rato sabemos que aumenta la tensión en Venezuela en Miraflore porque su ruta ahora se encaminará a la Corte Penal Internacional. Señores, nada más y nada menos si ejerce una acción contra María Corina Machado. Habría dejado claro, señores, sobre Nicolás Maduro. El ex-presidente del gobierno de España, Felipe González, habló en una entrevista con un medio de comunicación sobre los recientes hechos en Venezuela tras la jornada electoral del domingo y reaccionó en concreto con la denuncia de Antonio Ledesma, señores, quien afirmó que Nicolás Maduro prepara un secuestro de la líder opositora María Corina Machado. Señores, así como lo están escuchando, lo han dejado. Mencionó que el destino de Maduro en caso de llevar a cabo una acción contra la que indica Ledesma será un juicio internacional. Tardará más o menos, pero su ruta se encaminará a la Corte Penal Internacional. Así de claro, ya la Corte Internacional puso el ojo y definitivamente esto no se va a quedar así y arrastrará con ellos a todos los que tengan que ver con la complicidad, señores, de este régimen en Venezuela. Habrá aseverado, señores, a un medio de comunicación junto a Antonio Ledesma, también quien sabemos es el coordinador internacional con Venezuela. CEDER, recordar, alertó este martes 30 de julio al mundo con una denuncia en la que aseguró que Nicolás Maduro ordenó el secuestro de la líder opositora María Corina Machado. Nos llega información importante de último momento, señores, de que en Venezuela hay efectivos policiales que buscarán apresarla, al igual que a otros líderes del comando de campaña. Se trata de una dictadura que procede sin miramientos a la hora de vulnerar los derechos humanos. Había mencionado, Ledesma afirmó, además, que en las declaraciones de un medio de comunicación que el fiscal del régimen, quien sabemos es Tarek de Fuygensad, está montando un expediente para justificar ese secuestro. El pronunciamiento de Ledesma se da luego de que el fiscal del régimen madurista Tarek de Fuygensad anunciara el lunes la apertura de una investigación en contra de Machado por un supuesto ataque informático que se habría dado desde el mes de Macedonia del Norte. Según la información clasificada que recibimos, el principal involucrado en este ataque sería el ciudadano Lesser Toledo, tristemente el célebre prófugo de la justicia quien se encuentra en el exterior. Junto a él, al parecer, como involucrados el prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López y María Corina Machado Los fiscales están recabando los elementos de convicción de esas acciones para que intentaron adulterar los resultados indicó Zad en una rueda de prensa. Así como lo están escuchando, mis amigos, continuamos con más información. Bueno, esas son las noticias del momento. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao, chao.